La salida de Memo Choa se da en una circunstancia me parece lógica, ya estaba hastiado de lo que era el americanismo y lo que fue esas críticas constantes durante los pasados, el pasado año prácticamente, donde la propia afición de la América estuvo masacrando lo que ya no servía, que ya no debía estar, que ya debía de haberse ido desde hace tiempo. Hoy cuando se va todo el mundo lo está reclamando también, yo me parece que es ilógico, me parece que Memo hace lo correcto, si hay una oportunidad de jugar el fútbol de Italia, que mejor que aprovecharla, no está traicionando a nadie, no llegaron a un acuerdo económico con la América porque la América no quiere pagar lo que quiere ganar Memo Choa, cosa que me parece ridícula de la directiva de la América cuando tiene en este hombre el gran estandarte del americanismo de estos nuevos tiempos. Un hombre que le dio un título nada más a la América, eso es la realidad y que desde que regresó no pudo ser campeón con la América y que se sumó a una serie de fracasos de entrenadores como Santiago Solari, como el propio Miguel Herrera y ahora con el Tano Ortiz. Pero lo de Memo Choa a mi me parece lógico, me parece que estaba hasta acá, hasta el gorro, estaba ya de esas circunstancias de crítica tan desleal por parte del americanismo. Porque por una jugada, por dos o tres jugadas, se le hizo una valoración de todo lo que fue su carrera. El último gran estandarte del América. No ha habido jugadores nacidos en este club que en los últimos tiempos hayan estado tan compenetrados, tan inmiscuidos, tan americanistas como Choa. Entonces, me parece una doble moral de los que criticaron y ahora están reclamando su salida. Primero lo masacran y después tratan de componer por cómo se va. Traen a Luis Ángel Malagón, tienen a Oscar Jiménez. El América no está descubierto en esa parte, pero sí necesitaría, me parece, ciertas piezas en el campo de juego para poder dar ese título que tanto desea. Ya no es una prueba para Fernando Ortiz. Ya Fernando Ortiz en esta copucha o copita o lo que sea de pretemporada que están jugando, se le ha visto por momentos bien al equipo, pero al final de cuentas la única obligación que tiene el América es ser el campeón. Con Ochoa, sin Ochoa, con Juan, con Pedro, con el que sea. Y lo debe saber, Fernando Ortiz lo debe saber perfectamente, quien esté metido en este rollo. Porque la realidad es esa. No es un equipo que tenga margen de error en esta ocasión. Tendría que ser campeón o si no sería un rotundo fracaso.